Como os iba diciendo, Andor es lo más divertido, estimulante, interesante, inteligente, entretenido, emocionante, disfrutable, imaginativo, expansivo, cautivador y ambicioso de Star Wars desde los últimos Jedi. De Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor es también la mejor de las series, necesaria después de las dos últimas. Así como del ascenso de Skywalker, Diego Luna nos enamoró en Rogue One y en Andor es inolvidable. Todos son fantásticos, Vix, Lucen, Ciri, Dedra, Mon, cada pequeño relato es delicioso y todos dan vida a una historia impresionante. Hacía mucho tiempo que las estrellas de la galaxia no brillaban tanto.